El jefe de Tesla ha sido una fuerza importante detrás del meteórico ascenso de la criptomoneda. Su retirada debido al excesivo consumo de energía contaminante mina los esfuerzos de la moneda por generalizarse. Un cambio de opinión y el Bitcoin se derrumba. Para ser justos no es la opinión de una persona común. Es la del director general de Tesla, Elon Musk, un pionero de la tecnología y posiblemente el más prominente defensor de las criptomonedas. Su respaldo, principalmente a través de tweets y bromas, ha ayudado a impulsar al Bitcoin a niveles récord, así como a su versión paródica, el Dogecoin. Los precios del Bitcoin se dispararon 20% después de que Musk agregara el hashtag, hashtag Bitcoin a su biografía de Twitter en enero y otro 15% dos semanas después, cuando Tesla dijo que había comprado bitcoins por un valor de 1.500 millones de dólares y que comenzaría a aceptar la moneda digital como medio de pago para adquirir sus automóviles eléctricos. Entonces, cuando Musk dio un giro de 180 grados el miércoles y tuiteó que Tesla dejaría de aceptar pagos en la moneda digital porque minar la criptomoneda dañaba el medio ambiente, era de esperar una caída brusca en los precios del Bitcoin, que bajaron hasta un 15%. Un ascenso impulsado principalmente por tweets da paso a una caída también inducida básicamente por tweets. Tales cambios bruscos muestran que a pesar de la afluencia de interés corporativo e institucional en el Bitcoin durante el año pasado, la moneda digital está lejos de ser el activo maduro que sus aficionados afirman que es. Sigue siendo un activo para la especulación. Sensible a las declaraciones de un solo individuo. Musk, un obstáculo para la gloria del Bitcoin. ¿Cuál es la intención con Bitcoin de parte de Elon Musk? Yo tengo mi propia teoría con eso, pero vamos a ver qué dicen las cartas y después les digo cuál es la mía. A ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces aquí sale que es, la intención es definitivamente tener control económico sobre las personas. Aquí habla que definitivamente quieren desestabilizar Bitcoin. Dice que es como una, aquí lo que dicen las cartas literalmente es que es como una trampa y es un juego que están jugando a que es, ha creado una ilusión y es literalmente una mentira. Entonces las cartas están mostrando que definitivamente ellos están creando una ilusión ficticia para crear inestabilidad con esa moneda. Habla que ellos definitivamente tienen serios planes para que las personas hagan esa transición a la nueva moneda y puedan caer dentro de toda esa red que es completamente electrónica. Muestra que ellos quieren control sobre la transición y la y la y el dinero de las personas. Pero aquí dice que la intención definitivamente que él tiene con Bitcoin es de acabarlo. Entonces las cartas están mostrando que es un intento para que ellos lo lo tiren y deje de funcionar y pierda el valor. Vamos con la próxima pregunta que viene siendo si se une más a la cruzada de quienes quieren evitar un nuevo sistema económico. Seguro y descentralizado. Nos vamos a preguntar a ver si él en realidad se está uniendo a ese grupo de personas. Entonces cuál viene siendo su verdadera intención con Con la moneda electrónica que ellos poco a poco lo van tumbando. Entonces recuerde que todas las personitas están están a cómo se dice controlando y llevando el rebaño. Entonces venga, véngase por acá. Ahora venga, métase por aquí. Y así sucesivamente. Entonces el rebaño somos nosotros. Y es algo muy interesante porque si ustedes se dan cuenta. Todos le siguen a él y le hacen caso. Ay, invierten en Dogecoin. Todos se van para allá. Entonces ellos están midiendo el porcentaje de personas que se dejan controlar y que están induciendo para que hagan ese cambio. Ellos no te van a decir mañana deja de funcionar el dólar y ahora ustedes tienen que ponerlo aquí. Ellos te van a decir mañana. Ellos te van a decir mañana. Ellos te van a decir mañana. Ellos te van induciendo, te van enamorando, te van prestando, mostrando la próxima etapa y lo van haciendo en una forma como un juego para que tú puedas aceptarlo. Y poco a poco vayas aceptando algo que hace mucho tiempo. Tal vez ustedes no hubieran ni pensado. Obviamente, por ejemplo, nuestros abuelos y mis abuelos jamás hubieran invertido o puesto su dinero en una moneda virtual. Porque la idea en aquellos tiempos era de tenerlo en la mano y si no lo podías palpar o no estaba enterrado por allá en la pared de tu casa o en un baúl, entonces no existía. En aquel entonces ni siquiera existían los bancos. Poco a poco el sistema fue haciendo que las personas pusieran su dinero en el banco y dejaran de ser ese tipo de guardaditos en casa hasta que llegamos al punto donde ahora era el dinero ya no ya o las joyas no tenían valor porque ahora el valor se lo dimos al al plástico. Ahora estamos en una transición donde estamos saliendo del plástico, estamos saliendo del papelito, estamos saliendo de las joyas y estamos entrando en una etapa donde todo nuestro nuestro dinero y nuestras cosas es completamente virtual. Nunca lo vas a ver, nunca lo vas a palpar, pero sabes que está ahí porque ahora se vuelve una transición, una transacción que es completamente electrónica. Entonces ya empezamos, el sistema empieza a cambiarle la mentalidad de las personas usando personajes como el Elon Musk y diferentes gurús de la economía, haciéndonos simplemente seguir los pasos del amo que va liderando el rebaño que somos nosotros con tweets simples como invierten en Dogecoin o ahora haz esto con Ethereum o haz esto con Bitcoin y así sucesivamente tú te vas enamorando del sistema puesto que ves una una ganancia rápida y vas invirtiendo hasta que pones todo tu dinero dentro de este sistema y pon caes en el gran plan y el objetivo que viene siendo poniendo todo el dinero para que eventualmente entre en un sistema donde sea controlado y sea es centralizado. En este momento se nos da la ilusión de que es un sistema completamente separado del gobierno y que no es centralizado, pero más adelante no se sabe qué es lo que va a pasar. Las cartas aquí dicen que definitivamente es parte del engaño, que es definitivamente es algo que ellos están tratando de cambiar. Dice que no nos están contando todos los detalles que nosotros estamos siendo engañados y habla que ellos sí están moviendo el rebaño a esa situación y muchas personas van a caer y se van a enfrascar en ese plan porque aquí habla que lo están planeando como un negocio y más adelante dice que se va a volver una situación relativamente fuerte. Entonces aquí las cartas están hablando que definitivamente en el próximo año, año y medio va a ser un periodo donde vas a ver que tu dinero definitivamente va a crecer, pero ojo, porque puede ser una trampa de la que muy mucho más cerca de lo que tú piensas. Después no vas a ver que tú piensas. El sistema electrónico no quiere decir que tú debes quedarte ahí atrapado a las cartas están hablando. Ojo, trata de mantener control de ambas partes. Entonces dice que volvemos al confinamiento porque vuelve. Dice que el sector de la salud vamos a ver una fortuna de humo que tiene. Pero aquí sale que Bitcoin no es nada estable ni se va a matar. Hola amigos, les saluda su amiga Dessere Tavares para invitarlos a todos ustedes para que se unan a mi nueva membresía de Sin Censura exclusivamente en mi canal de YouTube. Esta membresía te va a dar la oportunidad de que participes en los foros VIP, lecturas y charlas privadas. ¿Qué estás esperando? Únete ya y nos vemos en el foro VIP. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Dessere Tavares Clarividente y el altar místico Inc. Está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.